Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga a la iglesia Dios le bendiga a más Gloria a Dios Aleluya Por esta oportunidad Al igual al pastor, bendito sea el nombre de Cristo Al igual a Jason Aleluya Y a toda la iglesia por recibirme, bendito sea el nombre de Dios Corresponde el nombre de José Fuentes Ayala Antes se me conocía en el Bajo Mundo Como, pues, Poloísa, Pepito Sin número de nombres que me tenía Bendito sea el nombre de Cristo Pertenezco a la iglesia de Maranata La cual pastora, nuestro amado pastor Héctor Delgado Yerifel Carrasquillo, los cuales saben que estoy aquí Bendito sea el nombre de Cristo Se puede sentar a la iglesia Siéntese un momento ahí, bendito sea el nombre de Dios Gloria a Dios Mientras el pastor hablaba Aleluya Gracias a Dios mío No me metas en problemas, Dios Gloria a Dios Quiero felicitar A todos los que estuvieron en el devocional Bendito sea el nombre de Cristo Así se cantan los coros Con el corazón Mi alma te alaba Jehová Me gocé mucho Desde que llegué aquí Aleluya Han sido buenos hospedadores Bendito sea el nombre de Dios Y eso es algo que yo observo mucho En todas las iglesias que Dios Por me ha permitido Ir humildemente lo digo Porque A mí me sorprende No un hombre que hable mucha lengua No un hombre que grite mucho A mí me sorprende Y admiro el hombre que vive y camina por la palabra Ahora dice que hay que ser buenos hospedadores Y desde que yo llegué a este lugar Hasta donde yo estuve Ahí llegaron Mi alma te alaba Jehová Gloria a Dios Así que si a mí me gustó A mi familia me gustó A mi mamá de esposa Que está ahí Aleluya Está ahí la cruzca Mi hermano Frankie Bendito sea el nombre de Cristo Yo sé que a ellos les gustó también ese trato Así que los felicito por eso Aleluya Felicito al pastor también Por educar a las ovejas Gloria a Dios Y de verdad que me gocé mucho ¿Cale es tu nombre? Aleluya Así se adora a Dios varón Mi alma te alaba Jehová Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Dios A Dios se adora con el corazón Mi alma te alaba Jehová Al igual se lo digo a usted Cielo Aleluya A Dios se adora con el corazón Y ustedes lo saben hacer Al igual todas las damas que pasaron En un momento dado Me confundí Yo dije pastor Aquí hay muchas rubas Aquí hay mucha estela Aquí hay mucha noemía Aleluya Pero había un Pablo también Que estaba ahí adorando a Dios Mi alma te alaba Jehová Gloria a Dios Mi alma te alaba Jehová Llegar a un lugar así Donde está la presencia de Dios De verdad que están bien bonitos Todos y todas también Aleluya Por nada Vamos a lo que Dios nos dio Bendito sea el nombre de Cristo Siempre Me gusta usar una base bíblica Aleluya Mi alma te alaba Jehová Mientras Identifico de las grandezas de Dios Siempre digo que Todos los lugares que Dios me abre las puertas Que si alguien llegó a este lugar A ver a Pepo Loíza Está en el lugar incorrecto Gloria a Dios Pero si alguien llegó a este lugar A ver lo que hizo Cristo Con Pepo Loíza Está en el lugar correcto Amén eso es Porque aquí no va la gloria de Dios Amén eso es Desde el principio Hasta el fin Aquí quien cambia Aquí quien restaura Aquí quien liberta Es Dios Aquí no son los nombres Aquí no es la fama Aquí no es nada de eso Mi alma te alaba Jehová Aleluya Mi alma te alaba Jehová Y el tema De hoy Cuando usted vaya haciendo ahí Aleluya Hablando con el Señor Lea el siguiente Vi al Señor Cuando menos lo esperaba Gracias Mi alma te alaba Jehová Si aquí hay gente Pastor Que tiene duda En los milagros Si aquí hay gente Mi alma te alaba Jehová Que eso era En el mundo antiguo Bendito sea el nombre de Dios Déjeme decirle Que aquí tiene un milagro Gloria a Dios Estaba haciendo una sentencia De 104 años de cárcel Hice 20 años En las cárceles De Puerto Rico Cuando me sentenciaron En el tribunal de Carolina El hombre dijo Se murió Pero por el otro lado Pero por el otro lado estaba Luis que dijo Ahora es que le doy comida a él Mi alma te alaba Jehová Y vamos aquí Aleluya Vamos rápido a la palabra Gracias Padre Quien pueda estar de pie Se lo voy a agradecer Si alguno tiene alguna condición De salud Y Dios lo sabe Se puede quedar Sertado Y alma te alaba Jehová La palabra Vamos a tocar varios versículos Pero vamos a hecho Vamos primero Aleluya Algo que Dios me enseñó Por mucho tiempo Dentro de la cárcel Y yo decía Dios mío Pero para que todo el tiempo Este texto Si yo estoy preso Quizá mi destino Sea predicar Y seguir predicando En todas las cárceles Que tú me has llevado Por mi sentencia Pero si esa es Tu voluntad Gloria a Dios Por eso Aleluya Aleluya Pero la voluntad De Dios era otra Y estoy aquí Aleluya Déjeme buscar aquí Aleluya Gracias Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Padre Aleluya Ahora si Pastor Vamos para hecho Capítulo 12 Después ahora vamos a darle Un poquito atrás Pero es el mismo hecho Capítulo 9 Pero vamos poco a poco Aleluya Cuando lo tengan Me dicen amén Y si no lo tienen Me dicen misericordia Amén 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 Rápido En la Biblia Aleluya Hechos 12 Vamos a considerar Del versículo 11 Al 13 La palabra de Dios Se leen en el nombre Se leen en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y una iglesia Que va para el cielo Ahora si Llegó el tercer cielo Aleluya Gloria a Dios Pastor a veces Los árboles Hay que moverlos Aleluya Para que los frutos Caigan Gloria a Dios Y dice así La palabra de Dios Entonces Pedro Volviendo en sí Dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Y me ha librado De la mano De Herodes Y de todo lo que El pueblo De los judíos Esperaba Mi alma Te agaba Y habiendo Considerado Esto Llegó a casa De María La madre de Juan El que tenía Por sobrenombre Marco Donde muchos Estaban reunidos Gloria a Dios Cuando Llamó Pedro a la puerta Del patio Salió A escuchar Una muchacha Llamada Rode Padre Amor Dice Tu tienes la gloria Señor Tu conoces La necesidad Del pueblo Tu conoces Mi necesidad Gloria a Dios Señor Háblanos Dios mío Que sea Tu Espíritu San Arregullendo Dios De arrepentimiento A ver que llegó Sin Cristo Y aún los que Tenemos a Cristo Que seas tú Dándonos la fuerza Dios Te lo pedimos Todo esto Dios En el nombre Poderoso De tu Amado Jesucristo Amén Se puede acercar A la iglesia Gloria a Dios Acomódese Ayer Gloria al Señor Gracias Padre Dice El versículo 11 Y entonces Pedro Volviendo en sí Volver en sí Es cuando una persona Recupera el conocimiento Gloria a Dios Ese es el significado De volver en sí Cuando tú recuperas El conocimiento Mi alma Mi alma Te hará Baja Todos los que están aquí Que le sirven a Cristo Cuando no le servían a Cristo Cuando volvieron a Cristo Reconocieron Lo que le hacía falta Lo que le hacía falta Yo tuve que reconocer Dentro de las prisiones De Puerto Rico Lo que me hacía falta Pero aquí hay algo Que yo siempre lo uso Aleluya Bendito sea el nombre de Dios Y es que cuando Yo estuve leyendo esto Por muchos años En el versículo 13 Dice Cuando Llamó Pedro a la puerta Del patio Salió A escuchar Una muchacha Llamada Roder Y a mí me creó Mucho la curiosidad Esto Porque nosotros Tenemos Puerto Riqueño Al fin Tenemos Podemos decir La costumbre O la mala costumbre De que llaman Abrimos la puerta ¿Qué fue? Hoy yo me estoy equivocando Yo soy de aquí De Loíza De las carreras Aleluya Y siempre que llamaban En casa Yo abría la puerta ¿Qué pasó? Y la vida me decía ¿Quién es? Fulano Ya la puerta abierta Pero cuando Tú traes Esto espiritualmente Los judíos Tenían una costumbre Y la costumbre De los judíos No era Que ellos No abrían La puerta Ellos Identificaban A las personas Por su timbre De voz No abría Dios Entonces Cuando uno Trae esto Espiritualmente Dios no está Diciendo No escuches Todo lo que Te habla No le prestes Atención A todo lo que Te susurra Al oído Gloria a Dios No abras La puerta De tu casa Al consejo Que te dio Alguien Que no Tiene a Cristo Gloria a Dios Si aplicamos Si aplicamos Una costumbre judía A nuestra vida Espiritual Cuando nos abra Alguien Que no es Dios No abrimos Las puertas Gloria a Dios Cuando hay un problema En la casa Nos tiramos Del aposento No vamos donde El vecino Para que nos aconseje Ay santo Una costumbre judía Si la traemos Espiritualmente Entonces Vamos a poder Identificar La voz De Dios Gloria a Dios Porque cuando Dios Abre Como ya Acostumbramos A comunicarnos Con Dios No vamos a poder Identificar Pero cuando no sea Dios Vamos a decir Salte Que tu no eres Porque no es lo que tu digas Es lo que diga Dios Mi alma te alaba Yo tuve que aprender Eso dentro de la prisión Porque a mi me dieron Una sentencia Y 104 años El hombre dijo Se muere Pero yo he escuchado Una voz a lo lejos Que me decía No es para muerte Es para vida Gloria a Dios No es lo que diga Es lo que diga Dios Mi alma te alaba Jehová No es la sentencia Es el que la quita El que la borra El que mete la mano En el gobernador Y te saca Gloria a Dios Gloria a Dios Mire yo le digo Algo iglesia En la simpleza de Dios Se muestra La grandeza de Dios Vamos a ver Bíblicamente A mi mi pastor Dentro de la prisión Me enseña y me dio Todo lo que tu prediques Todo lo que tu hables Tiene que pasar Por la Biblia Porque hay muchos Evangelistas Y muchas personas Aleluya Que al nivel de emoción Quizá ellos puedan dar Cuatro zapatazes Y llegar hasta la puerta Y mirar otra vez Y hablar en lengua Que no es malo Hablar en lengua Que no es malo Que el Espíritu Santo Se manifieste Y le demos libertad Pero sabemos también Que hay mucha gente Que lo que le gusta Es mover la calle Y yo prefiero Mi alma te alaba Jehová Darte lo que Dios me dio Y que tu te vayas Administrado Y que cuando tu te montes En el carro No te vayas con los mismos Problemas que llegaste Gloria a Dios Que te vayas creyendo En que Dios Si lo puede hacer Y que cuando tu llegues A tu casa Que el vecino te va Y dice Ven el gózica Que paso Decirle Y dice Lo que te perdiste hoy Gloria a Dios Porque mucha gente Estuvo en 10 días Gozándose en la fiesta Y ahora Ahora están las deudas Que llueve La luz atrasada El santo Nunca había que arreglarse el pelo Había que ponerse las jordas Y eso Yo corría a los santos también Era que diablura eso Y que el santo de los hombres El pastor El santo de las mujeres Y el santo de los niños Aquí le estamos ofreciendo A la familia Nosotros tenemos una cultura Aleluya Gloria a Dios Cultura Que cada vez que predique Y me dan la oportunidad Aleluya Que entro para lo hizo Me miran con la cara larga Gracias a Dios Que están las mascarillas Mira ese Después que brincó Tanto en los santos En los santos Ahora predique En contra de ellos Lo que pasa es que En aquel entonces Era un niño Y pensaba como un niño Y hablaba como un niño Pero cuando conocí a Cristo Conocí la verdad Y ahora a los malos Le digo malo Y a los buenos Le digo bueno Gloria Y alma te alaba Dios En gloria a Dios Eso no gusta Pero vamos a seguir Con la fiesta Seguimos orando Y que aprendan a que Yo aprendí algo El hombre sin Cristo Vive por emoción Y los diez días De la fiesta Y hubo mucha emoción Ahora se están bajando Los perros de la casa Pero los que reciben a Cristo No viven por emoción Viven por convicción De que hay un Cristo Que murió en la cruz del Calvario De que rey ya viene Ven Aleluya Eso es Gloria a Dios A veces la gente Cambia las cosas Por emoción Que por una convicción Que por la verdad Y hay algo Ellos tienen felicidad Nosotros tenemos gozo Porque los recibimos De Cristo Ven gloria a Dios Lo dice la palabra La palabra lo dice así Pero no se crean Que se va a olvidar Lo que le dije Que en la simpleza de Dios Se muestra la grandeza Dice la palabra Más a los suyos Vino Y los suyos Porque Yo me hago muchas preguntas Cuando estudio la palabra Y Dios me dice Sencillo Miren que sencillo Y mira que grande El pueblo Esperaba un gladiador El Mesías En un carruaje De fuego Que los iba a librar De la opresión romana Y que se moría Todo el mundo allí Un David Como seis o siete veces Esperaba en ellos Pero sin embargo Llegó Jesucristo En un pollino Humilde Sencillo Le tiraron cuatro pencas Como digo yo Aleluya Y yo me imagino En la esquina Y este es el que nos viene Aventar a nosotros En los romanos ¿Por qué? Porque todo el mundo Estaba esperando Ese gladiador Pero miren Que cosa Es que El peor ciego Que el que no quiera ver Porque como tú me dices A mí Que un asesino Que un hombre Que le dio 104 años Hoy Dios Lo saca de la cárcel Predica en esta iglesia Predica en Estados Unidos Predica mexicanos Predica gente Que ni lo conoce Aleluya Eso lo hace Dios Y miren esto Llega un pollino Humilde Lo rechaza Pero ese humilde Que llegó Ese pollino Que lo rechazaban Era lo más grande Que podía Caminar en la tierra Es lo más grande Que estamos esperando Calarla por su iglesia En una simpleza Estaba la grandeza De Dios Porque la palabra dice Que no hay otro Mediador entre Dios Y el hombre Más que Cristo Cristo restaura Cristo liberta Cristo transforma La sangre de Cristo Nos limpia Todos pecados Gloria a Dios Y almas que alabas Y almas que alabas Eres maravilloso Gracias a Cristo Y almas que alabas Gracias a Cristo Porque moriste por nosotros Te esperamos Rey Gloria a Dios Es bonito Aleluya Yo lo digo a mi esposa Cada rato Aleluya Aún dentro de la prisión Le decía Tú eres la segunda Porque primero Es Cristo Gloria a Dios Y almas que alaba Yo Pero vamos a seguir Aleluya Ahí mismo sentadito Vaya el capítulo 9 Gracias a Dios Lo otro concesimiento más Que ustedes conocen Que es hermoso Aleluya Pero hay muchas personas Aleluya Que se detienen A pelear Y dicen Que si Saulo Andaba un caballo Que si Saulo Andaba un caballo Que si se cayó Del caballo ¿Han escuchado eso? Y miren esto Eso está Hechos 9 Versículos 3 y 4 Seguimos en algo Como en la iglesia Vayendo por el camino Aconteció Que al llegar cerca De la masco Repentidamente Le rodeó un resplandor De luz de cielo Escuchen bien ahora Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigue? Yo he escuchado Mucha gente Ver esto Por muchos años También he escuchado De que a veces Se fuman con piedra Que si andaba En un pollino Que si andaba En un caballo Que si Y yo le dije a Dios Cuando tú me saques De aquí De la calle Yo no quiero repetir Esas mismas cosas Yo quiero que tú Me enseñes la esencia De lo que es ahí Dios Y aquí todos nosotros Tenemos un pasado Como Saulo Un presente Cuando se hizo Pablo Y un futuro Allá arriba en el cielo Cuando venga Cristo Amén iglesia Amén Aleluya Yo estoy esperando A Cristo Yo estoy esperando A Cristo Entonces yo le digo Dios mío ¿Qué es lo que tú quieres Que yo aprenda de él? Me dice No es que si andaba Un caballo Andaba un pollino Es que Saulo El que respiraba Una amenaza Como dice la palabra Cuando iba Cuando iba de camino A Damasco Chocó con Jesucristo Entonces el que respiraba Amenaza Chocó con el caballero De la cruz Después que chocó Con el caballero De la cruz Cuando se levantó Ya no era el mismo Desde que lo importante aquí No es lo que hizo Saulo No es lo que hizo Peco Es con quien chocaron Ellos no ¿Quién se le metió en el camino? ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo restauró? Y ese mismo es el que lo quiere hacer contigo Con tu familia Con tus hijos Es que la importancia aquí es Que Jesucristo Hizo presente Y que el único que podía cambiar a Pablo A Saulo, perdón Era Jesucristo Pablo Saulo Criado a los pies de Gamaliel Un hombre sabio Que viene de una familia de sabios Que era bien respetada Con cártas de los que mandaban Aleluya Tuvo que chocar con Jesucristo De camino a la mano Así mismo me pasó a mí Cuando yo estaba allí preso Aleluya Allí llegó Cristo Usted va a ver por qué Y cómo llegó Cristo Para ver Segunda de crónica Y ya después de este versículo Vamos a testificar Aleluya Para que usted se goce Y para que usted vea Que todavía existen los milagros Para que usted vea Aleluya Que Dios está ahí Mi alma te alaba Jehová Segunda de crónica Treinta y tres Vamos a considerar El versículo Once Y dos Aquí vamos a hablar De Manasé Voy a placer Para el que no sepa La historia de Manasé Y yo sé que la iglesia La sabe Pero la visita Para que Entienda un poquito Manasé Era un rey Y empezó a reinar A los doce años Dice la palabra Era súper joven Pero este hombre Hizo Uh Este hombre Pasó sus hijos Por fuego En el Valle de Dinón Dice la palabra Que este hombre Provocó la ira De Dios Y se cedió En hacer Lo malo Lo que se viene Aquí que hice De las visitas Que hay aquí Si se cedió Que yo soy muy malo Tú no eras más malo Que este que está aquí Y vas a ver Lo que Dios hizo con él Claro Lo que Dios hizo con él Lo que Dios hizo con él Los doce años